Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo una nueva reacción Tiago Pizetakalit, Kila, María Becerra, Nicky y Nicole entre nosotros remix Muy esperado este remix del tema entre nosotros, de Tiago y Lit en el que han querido contactar con María Becerra y Nicky y Nicole, a ver lo que nos depara Mi amigo Cypher hizo un vídeo explicando las teorías de cuáles podrían haber sido las colaboraciones no sé cuánto, a él le encanta Tiago, es el que mejor reacciona a Tiago os recomiendo que si os gustan las reacciones veáis las suyas, aunque creo que si veis las de Tiago la habéis tenido que ver 100%, le escribe Tiago y todo en mi canal también está suscrita la madre de Tiago, porque en una reacción como que pensaba yo que estaba fallecida o lo que sea y nada, se rió, me dijo que estaban chulas mis reacciones también y ya sabéis que a mi Tiago es una artista que me gusta bastante la reacción del tema original la tenéis también en mi canal, la podéis buscar por ahí si os apetece verla y nada, vamos a ver con el remix, a ver lo que nos depara chicos, si os suscribís y no estáis suscritos me ayudáis un montón igual que si me dais un like y me ponéis un comentario si me equivoco o diciéndome lo que os parece o si os parece chulo o lo que sea y nada, muchas gracias por el aguante siempre a mi gente de Argentina, ya sabéis que yo soy español eh, nada, eh, entre nosotros remix, vídeo oficial, vamos a darle, a ver que tal vale pero ya basta pensarme, otra vez me desgasta tío, me gusta mucho María Becerra ya lo sabéis, la he traído bastantes veces a mi canal y de artista argentina es la que me parece que tiene una voz más más dulce por así decirlo, me gusta mucho, mucho, eh, mucho vale, estaba claro que iba a ser, pues igual que el tema original una canción así, rollo desamor se ve como que están en una, en una sala como de electroshock aquí con, con, con movidas en la cabeza eh, no sé la verdad por qué eh, pero están tanto uno como el otro y me resulta curioso, la verdad, me resulta curioso como la vuelta que le han dado a, a lo que iba, a lo que ha sido eh, el videoclip original que no tenía nada que ver con este por lo menos lo que llevamos quiero desvenenó, que me envenenó, fui el perdedor de los dos esa barra me gustó mucho mi acerca quiero todos, ya no quiero lastimar micheo Robinson veces en mismo pan, hay dos, quiero desvenenó, que me envenenó soy el perdedor de los dos, de los dos, oh oh Guau, tal como he entrado aquí en el estribillo Niki A ver, es que ahora veo una cosa que me ha parecido curioso Claro, aquí están en la camilla Tiago y María Becerra Y ahora en la siguiente escena en la camilla están Lidkila y Niki Nicole ¿Os habéis fijado? Aquí están, es que está un poquito aquí más para atrás Aquí están en la escena... Joder Aquí están Lidkila y Niki O sea, como que cambian los puestos No me hablas de amor si mi corazón jamás te importó No me hablas de amor si mi corazón jamás te importó Esa barra es muy, muy cruda, eh Heartbroken bars Barras de corazón roto Buah, esa me ha parecido letal Y me duele, y me duele tenerte tanto y a la vez no quiero ni verte cuando me levanto Buah Buah, este tema es que es muy crudo, eh Es muy, muy crudo Ya lo dije en la reacción del tema original Es un tema muy crudo, hermano No sé qué carajo está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo El que la sacerá se la paga y el que hermano ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que te ha ganado, después me he perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repites algo que ya sé Incluida bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te soltí Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá en el tabaco Tú me decías que por mí te moría Pero era otra la que prefería Estás en mi mente y no en mi habitación es una barra muy de Twitter, eh Típica movida esa que tuiteas y tienes 500 retuits, 5000 me gusta, etcétera, etcétera Era una barra muy tubitera esa Intente darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me vea mañana Sale de mi cabeza tú Duro que no quiero nada pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en mi paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dime los dos ¿Qué fue? ¿Qué pasó? De nosotros dos Algo se rompió No me hable de amor Sin mi corazón ¿Cuándo te importó? Buah, me parece buenísima tío Me parece muy buena O sea, María Becerra me parece increíble loco O sea, de las artistas argentinas que más me gustan con diferencia tío Ha sido muy acertado hacer el remix con ellas dos Porque le han dado un toque femenino a un tema que es muy crudo Y creo que hacía falta en plan también la segunda visión Baby, dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? De nosotros dos Algo se rompió No me hable de amor Sin mi corazón Buah, letal Esto es lo más teenager que sabe obvio La pegatina esta de De Blink 182 De Red Hot Chili Peepers Este, si no recuerdo más, era de Off Spring Y bueno, el tipo El típico corazón con los cuernos En plan teenager total Jamás te importó Jamás te importó No, no No, oh, oh ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hable de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no, no ¿Qué pasó? Ah, vale Que... Que todo lo que está pasando Es como que lo están soñando, ¿no? Mientras que están como en coma Por así decirlo Buah, tío, qué videoclip más raro No, no, no No, no, no No, no La tal Escrito y dirigido por Facundo Baile Niki Nicole Te hago Peceta, Litkila, María Becerra Vale Voy a poner algún frame así chulo Uff, que ninguno sale en todos, ¿no? Pues... Joder Uff, está un poco triste, ¿no? Vamos a buscar alguno que no sea tan triste Ese estaba chulo, pero a ver si hay alguno más chulo incluso Eh... Este me ha gustado mucho Pues nada, chicos Hasta aquí la reacción Espero que os haya gustado Me parece un remix bastante guay La original me gustó mucho Y esta me ha gustado mucho también Ya sabéis que podéis ver la reacción del tema original Que lo tenéis también en mi canal Y nada que decir que creo que Eh... Niki Nicole y María Becerra Le han dado un toque Nuevo Una... También... Como un enfoque también femenino a este tema Un tema súper crudo La verdad Muy, muy crudo Y... Joder, es que me parece que Tiago Cuando se pone así melódico Es insuperable, la verdad Eh... Lo que no es barra Es de mis artistas favoritos argentinos Ya lo he dicho Muchas gracias por el apoyo que le diste ahí Al vídeo de la Bizarrap Session De la reacción de mi canal también De Tiago Y nada, chicos Espero que os haya gustado la reacción Si me he equivocado en algo Si queréis decir algo Lo que sea Pues ponedme en los comentarios Gracias un día más Por estar aquí conmigo Y... Nada Mañana nos vemos en una nueva reacción, ¿vale? Que os traigan muchas cosas los Reyes Es bueno Pasan cosas